El rey de los peces Dejo Olivia encargada de enseñaros a ser prudentes Todos aplaudieron con entusiasmo A partir de ese día, llena de vanidad por ser la elegida del rey Olivia pretende ser admirada con burbujas cuando pasa Va de un lado a otro dando órdenes Muy a menudo convoca conferencias para dar consejos, a veces ridículos Un día, mientras exponía pomposamente sus ideas Un anzuelo apareció cerca de su cara Todos lo notaron, menos Olivia, tan llena de sí misma Con los ojos cerrados y la boca abierta se lo tragó También el pescador la encontró inútil Herido su orgullo, fue a esconderse Para no enfrentar su vanidad a su vergüenza El rey de los peces